Hola, 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 bueno hoy os traigo el haul variado de las cositas de este mes pasado y de este, creo que van a ser bastantes, así que vamos a comenzar muy rápido, lo primero que os enseño son estos botines que compré en una zapatería local y bueno los compré básicamente porque quería un calzado para poner por debajo de los vaqueros, de estos tipos botcut que suelo llevar yo habitualmente, ya sabéis que son un poquito más abiertos de abajo y bueno pues no me gustan, normalmente uso deportivas pero claro para ir al trabajo no me parece que sea lo más apropiado el ir con deportivas a la oficina, entonces bueno quería un calzado que se viese a modo de zapato debajo del vaquero que te dé un aspecto pues arreglado pero informal y para esos días de viernes en los que bueno se levanta un poco la mano y podemos ir más de sport y suelo ponerme vaqueros y quería pues es un calzado que me viniese bien y a mi siempre me han gustado los botines sobre todo para esta época porque luego ya en primavera empezó a utilizar manoletinas y entonces ya no hay problema pero para esta época de cambios, de lluvias y así me gustan mucho los botines porque son muy cómodos, los puedes llevar debajo del pantalón sin problema, la bota sube muy alta normalmente la caña y se marca en la parte de arriba del pantalón y a mi no me gusta entonces buscaba botines y nada un día paseando tranquilamente pues vi estos en ya os digo en una tienda local y la verdad es que me gustaron bastante y me costaron 10 euros que chicas si me valen para esta temporada pues para esta temporada me han valido y el año que viene ya me compraré otros y estoy muy contenta porque si que son muy cómodos tienen este estilo así como motero un poco con esta hebillita aquí y nada la verdad es que les estoy dando bastante uso bueno lo siguiente que os enseño son dos vestiditos que le compré a mi hija Nora uno es este de aquí es de Primark todavía los tenéis porque son de verano los acaban de sacar este tiene la espalda así como en té un poco hace así este corte queda muy bonito puesto se cierra con cremallera y la parte de abajo pues imita como flores pintadas no es así plisadito bueno está así en planchar porque no está recién comprado no lo ha estrenado ni nada y además bueno pues teniendo en cuenta el tiempo que hace no lo puede estrenar la muchacha y el otro que os enseño es este de aquí creo que me costaron 12 euros cada uno que es tipo marinero que me encanta y además la sienta fenomenal mirad que bonito así de rayitas también es así más ajustadito de arriba tiene el corte en la cintura y luego un poco plisadito es el efecto es un poco el mismo pero este la espalda por detrás fijaros que bonita es mirad esto va abrochado y entonces lo que se ve aquí debajo es un corazón super bonito ah mira aquí viene el precio creo pues no no viene el precio no viene el precio lo siento pero creo que eran como unos 12 euros fijaros que bonita tiene la espalda este va abotonado este a la hora de abrocharlo es más incómodo pero es que es precioso me gustó muchísimo pero bueno ya os digo que primar pues tiene precios muy económicos y eso rondaban unos 12 euros una cosita así bueno lo siguiente que os voy a enseñar son cositas de cosmética son pocas cositas porque bueno ya habéis ido viendo que he ido haciendo hauls a lo largo de estos dos meses y os he ido subiendo al haul directamente vale lo primero que os enseño son los banana powder de Ben Nye que también se han puesto como muy de moda últimamente yo ya les tenía echado el ojo hace bastante y bueno aquí están la verdad es que vi la oportunidad de comprárselos a una chica que quería deshacerse de ellos porque no la iban bien y me apetecía mucho probarlos y bueno pues los adquirí no os puedo decir lo que cuestan porque ni recuerdo lo que me han costado a mí realmente me salieron económicos porque si no no los habría comprado ya sabéis que no necesito más polvos pero bueno como me apetecía probarlos y vi que esta chica los vendía a un precio bastante económico pues por eso me animé y los compré otra cosita que he comprado son estas brochitas estas son de aliexpress os dejaré el enlace abajo también muy económicas son brochitas para difuminar que la verdad es que tenía necesitaba porque las que tenía estaban bastante pochillas y bueno estas imitan un poco las de zoeva estas que vienen las ron gold no tienen mala pintilla son de estas así planitas como para pues eso no para difuminar la uve externa y así que es para lo que yo lo quería y bueno pues ya veremos a ver si me hace bien su función o no de esta me han llegado dos y yo creo que es porque el vendedor porque yo pedí una la verdad es que he estado liada y no he estado muy pendiente de los feedback y yo creo que el vendedor ha pensado que es que no me habían llegado y el hombre bueno pues me ha mandado dos como veis bueno imita la firma zoeva no sé si os lo estoy poniendo al revés creo que sí pero bueno la verdad es que por el precio que tenían es que no sé si llegaban a un euro y poco me apetecía probarlas y por eso las pedí pedí también esta otra que es como un poquito más redondita esta parece que tiene el pelo como más tieso y no os preocupéis porque os voy a dejar el enlace de todo lo que haya podido adquirir y esté todavía a la venta lo tendréis en la cajita de información vale otra cosita que he comprado es esta brochita de aquí ya sabéis que a mí las brochas estas de Real Techniques me encantan me gustan muchísimo la de coloretes son mis favoritas y entonces bueno vi que vendían esta también en aliexpress no sé si también a un euro y algo muy económica y entonces bueno pues me animé y la adquirí esta sin probar como veis pero es que yo tengo dos brochas de Real Techniques de colorete y es que las uso a diario están continuamente sucias porque no me da tiempo ni a lavarlas las uso continuamente y me gusta muchísimo como difuminan el colorete entonces bueno pues vi que vendían esta y dije pues venga vamos a probarla y las últimas cositas que os enseño son dos cositas que ya son un poco más digamos de alta gama esta es de MAC y este otro ¿cuál era este otro? ah este es de H&M vale esto es un labial líquido que compré en H&M que por cierto hice un pedido H&M vale es que hice un pedido H&M donde añadí este labial líquido que es muy bonito me gusta mucho es este de aquí es el número no viene creo que viene aquí el nombre ahí viene el nombre a ver ahí está y es este tono de aquí que la verdad es que está súper súper bien me gusta muchísimo me lo voy a poner aquí es entre un marrón y un rosado bueno pues el típico tono este que todas decimos ¿no? a ver si podéis verlo ahí es muy bonito este tono ya lo he utilizado y me gusta reseca como todos estos este tipo de labiales resecan pero la verdad es que me gusta mucho el color y este es de H&M también os dejaré el enlace abajo y este bueno pues se lo compré también a una persona que quería deshacerse de él este lápiz es un lápiz que se llama plum ahí está y la verdad es que de MAC yo no suelo comprarme delineadores porque me parecen muy caros no deja de ser un lápiz a fin de cuentas y tenemos muchísimos lápices en el mercado que podemos adquirir a un precio mucho más económico pero bueno lo mismo esta chica vi que lo vendía que se quería deshacer de él vi la oportunidad de adquirirlo a un precio más económico que su precio habitual de venta como veis viene con su cajita y todo y por eso me animé tira más a marrón de lo que me hubiese gustado yo me hubiese gustado que tirase más a morado pero bueno si seguramente le sacaré partido y lo que pedí en H&M fue este vestido que perdonad está arrugado porque es que lo tenía para lavar me lo he puesto y lo he echado a lavar y está hecho un higo bueno pues es este vestido de aquí que es muy mono es en un color teja tira un poquito más a naranja que el teja vale es así anaranjado es muy bonito favorece mucho tiene la pechera así como bordada tiene un corte debajo de la cintura y luego es sueltecillo va forrado por dentro y es cortito vale a mi me sube como un palmo por encima de la rodilla entonces bueno casi me gusta más llevarlo con zapato plano con una manoletina porque me parece que queda menos llamativo y queda como más gracioso va forradito por lo tanto no se transparenta nada ya os digo que está arrugado que nadie me diga está arrugado no lo has planchado no no lo he planchado porque lo tenía para lavar está arrugado soy consciente de ello entonces bueno aquí lo tenéis no se transparenta absolutamente nada la manguita no va forrada por lo tanto sí que tiene ese efecto un poco más traslúcido que queda muy bonito esto de aquí escaladito y la manguita es un poco acampanada me pareció precioso se mete por la cabeza y se anuda por detrás con un botoncito y bueno la verdad es que me llamó mucho la atención y me gustó tanto que lo pedí hice un pedido H&M pedí este vestido que cogí la 38 y la 40 y me he quedado al final con la 40 me valían las dos pero con la 38 me costaba más meterme en ella y entonces pues decidí quedarme con la 40 os lo digo para que lo sepáis y cogí otro vestido también que tenía muy buena pinta era así como con falda de tubo entallado muy bonito pero luego puesto no me gustaba nada como me quedaba porque no sé me hacía un poco como de bolsa era como este efecto también así pintado y al final lo devolví entonces por eso no os lo puedo enseñar finalmente me quedé simplemente con este vestido y con el labial que os acabo de enseñar y ahora os voy a enseñar unas cositas que he comprado en Ikea para amueblar mi habitación bueno este fondo que ya sabéis que lo adquirí en Aliexpress hace ya pues un par de meses o así que si queréis os dejo también el enlace en la cajita de información he comprado estos almohadones para mi cama que son preciosos estos no son de Ikea son de una tienda de un bazar de mi localidad que ahora están tan de moda estas muñequillas que las veis por todas partes incluso están sacando ya la muñeca física muñeca muñeca que vale un pastizal vale unos 50 euros una cosa así la muñeca y este otro compré estos dos para adornar mi cama y ahora os voy a enseñar los muebles de Ikea de los que os hablo bueno os enseño primero este tocador que me encanta este le compré en Amazon pero le tenéis en Ikea también yo lo que pasa que lo compré en Amazon porque resulta que vi que era más económico que el de Ikea y bueno ahí se ve reflejado el paraguas la sombrilla que tengo puesta para la luz y además venía con taburete que el de Ikea no viene con taburete le tienes que comprar aparte vale entonces a mi me gustó más y por eso le pedí por Amazon me vino estupendamente bien envuelto había que montarlo pero era de muy fácil montaje y sin ningún problema también os dejaré el enlace en la cajita de información el siguiente que os enseño es este de aquí que este sí que es de Ikea ahí lo veis es una cajonera con cuatro cajones la parte de arriba lo que tiene dentro es un neceser de Marylin que a mi me gusta mucho y bueno ahí he puesto pues mis neceseres y mis cositas y me está resultando súper práctico porque tienen muchísima capacidad los cajones te puedes organizar ahí si quieres ropa cosméticos complementos lo que tú quieras y el último que os enseño es este de aquí que es igual que el otro pero más grande como veis también en el cajón de arriba tengo puestos ahí varios neceseres y en la parte superior pues mi despertador y mis cositas ese vasito blanco le tengo con una vela que hace súper bonito por la noche y además la vela huele fenomenal es la de panacota de Mercadona que traen en Navidad y a mi me encanta ahí lo veis cuatro cajones enormes que me sirven pues para meter bolsos que los tenía siempre por ahí ropa, jerseys gordos que abultan muchísimo estoy encantada la verdad de cómo me ha quedado y por supuesto el enlace y precios en la cajita de información y ya está todo nada más lo único bueno pues comentaros que en este vídeo no os he puesto outfits pero vais a tener un vídeo de outfits con la ropita que os he enseñado tanto de mi hija como la mía a ver si quiere hacerme de modelo y os enseño los vestiditos puestos os enseñaré también puesto el mío cuando lo lave y lo planche que está hecho un guiñapo como habéis podido ver pero queda muy muy mono y espero que os haya gustado el vídeo y nos vemos en el próximo ¡Hasta luego!